Estoy recorriendo tu cuerpo Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Gracias por ver el video